El Magisterio Democrático desmintió al Secretario de Educación, Aurelio Nuño, porque no es alta la cifra de despidos que el funcionario federal ha anunciado con respecto a profesores comisionados a quienes ya dejó gobierno federal de pagar su quincena a partir del 15 de enero pasado. De acuerdo a Víctor Manuel Zavala Hurtado, dirigente de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en la entidad, son menos de 3 mil los docentes a nivel nacional en esta situación, pero de todos modos consideró esto como un trato inhumano, ya que los ceses a los comisionados sindicales han venido sin una liquidación siquiera. En rueda de prensa ofrecida la mañana de este martes, el dirigente centista confirmó que al momento en los estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas no hay ninguna notificación de algún comisionado sindical cesado, ni se ha registrado ningún despido de algún profesor del gremio, por lo que calificó que la reforma educativa está totalmente fracasada. Masí confirmó que se han registrado ceses de maestros en cuatro entidades, 70 en Tlaxcala, cuatro en Campeche, 39 en Tabasco y una en la comarca lagunera, por lo cual la CENTE a nivel nacional sostendrá una asamblea para determinar las acciones jurídicas y llevar a cabo la defensa de sus compañeros contra estos procedimientos de la CEP. Teresa de la Torre, respuesta.